Dimos gracias al Señor, dimos gracias al Señor, en la mañana que se levanta, el día canta yo cuando acabó. Dimos gracias al Señor, dimos gracias al Señor, dimos gracias al Señor. Cuando la noche se despreza, con sueño reza yo beso al Creador. Cuando la noche se despreza, con sueño reza yo beso al Creador. Dimos gracias al Señor, dimos gracias al Señor. Dimos gracias al Señor, dimos gracias al Señor. Dimos gracias.